Proporciona votos y también proporciona a los que somos estudiosos de este asunto la oportunidad de indignarnos y de cabrearnos por cómo juegan los políticos de uno y otro signo. Pero bueno, ahora tenemos el gobierno que tenemos, ¿qué le vamos a hacer? Desgraciadamente, ¿no? Y cómo juegan, digo, con el lenguaje. Nunca estamos en recesión. Hay una desaceleración. Hay un decrecimiento de la pérdida de empleos. Hay siempre ese lenguaje plastinoso, esa búsqueda del eufemismo para engañar a la gente y luego, pues no lo sé, a lo mejor le tenemos que dar la razón. Tengo un economista, bueno, que es mi hijo, que me dice, mira papá, desengáñate. En este país la gente solo sale a la calle de un 35% de paro para arriba. Digo, pues tiene narices. Pues qué pena, ¿no? Y lo siento mucho. Y tampoco en la crisis del 2008, cuando teníamos esos índices de paro tan altos, tan altos, mis amigos de otros países me decían, pero cómo no es que no estáis tirando bombas en la calle. Por el cuchillo, la boca. Y yo le decía, porque hay economía sumergida y hay familias. Entonces los abuelitos acogen a los hijos, etcétera, ¿no? O sea, la seguridad social de la familia, como yo digo. Pero fíjate, déjame que te diga una cosa. Es cierto que el gobierno utiliza el lenguaje y manipula para engañarnos y, como te digo, para mantener las cosas calmas, etcétera. Pero, por otro lado, también están los del otro bando, que están permanentemente intentando dar noticias súper escandalosas. En plan, hay una recesión fortísima. No, a lo mejor no es una recesión. Las cosas hay que ponerle el nombre justo a los fenómenos que están sucediendo. Entonces no hay que pasarse ni tampoco no llegar. No se puede manipular el lenguaje como hace el gobierno, que es clarísimo. Bueno, ya sabes que Isabel Díaz Ayuso no ha sido la lista más votada. Al parecer no ha sido la lista más votada. Dice el presidente que hay que ser serios con ese argumento. Pero, por otro lado, tampoco hay que pasarse a decir arrepentidos que vamos a morir todos. Pero sí hay que poner las cosas en su sitio. Esta inflación, ¿qué pasa? Bueno, pues va a crecer. O sea, aparentemente no se va a conseguir dominar el problema de la energía eléctrica, del transporte desde China, etcétera, etcétera, hasta medio y largo plazo. Entonces, que sepamos que esto no van a bajar los precios. Por más que estén diciendo vamos a hacer un plan súper extraordinario, no lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer. María, ¿cuánto va a durar este desabastecimiento? Llevo meses que quiero comprarme, lo vuelvo a enseñar, un teléfono móvil que tiene más años de los que quiero recordar. Y me dicen en casa, los que saben más que yo de esto, vuelvo a recurrir a mi hijo, el que cito con cierta profusión a veces, me dice, espérate unos meses, papá. Digo, ¿por qué? Necesito otro teléfono móvil. Que este tiene ya tres años. Dice, no, porque de 40 modelos hay cuatro. Digo, y así con todo. ¿Y esto hasta cuándo? La culpa la tienen los chicos, María. ¿Cómo le explicamos esto a la gente en Román Paladino? Es siempre el mismo hijo, ¿no? Siempre es el mismo hijo, solamente tengo uno. Bien. Pues tu hijo tiene razón. Otra vez. O sea, otra vez tu hijo tiene razón. Sí, efectivamente. Hay ahora mismo... Y esto es una de las cosas que he seguido mucho, entre otras cosas, porque tengo amigos que se dedican a la importación y exportación. Y es muy grave, ¿no? Y se ensucian mucho las noticias, entre otras cosas, porque hay intereses políticos por medio. Pero ahora mismo el que China haga lockdowns y cierre las fronteras o no permita que salgan barcos, etc., etc., por la política de COVID-0, quiere decir que todo lo que nos suministraba China y que estábamos todos esperando que ya por fin se abrieran. Además, después, en cuanto se abrió el comercio internacional, hubo un desajuste en los contenedores, en el puerto de Los Ángeles, lo normal. Es decir, es como cuando tú tienes una enfermedad. Si estás una semana en cama, cuando te reincorporas, no es, bueno, pues ya, no, no, tienes que ir poco a poco y se tiene que ir ajustando todo poco a poco, ¿no? Al principio te mareas al salir a la calle y vas poco a poco. Bueno, pues aquí la salida de la pandemia también tenía que ser poco a poco. ¿Qué sucede? Pues que hay varias olas que nos llegan a unos antes que a otros y ahora mismo China está cerrando. Bueno, conclusión económica o lección económica, nos hemos dejado comer por los chinos, ¿eh? Es decir, de repente nos hemos dado cuenta de que nuestro sistema de transporte se está basado en el just in time, es decir, canales muy rápidos, muy resilientes en cuanto a que son rápidos en cuanto se pide y ya está, pero en el momento en que hay un problema serio, como no hemos invertido de verdad en un transporte sólido, etc., pues se nos ha venido abajo. Y lo segundo es que China ha comprado deuda, China ha comprado oro, China tiene tierras raras, China fabrica componentes y nosotros nos hemos dedicado a hacer cualquier otra cosa. No nos hemos preocupado de ser independientes, no solamente energéticamente, que no lo somos, obviamente, y lo hemos visto con Rusia, sino que hay determinados componentes muy importantes, componentes tecnológicos, que los hemos dejado en manos de los chinos. Tal vez por no dedicar inversión a eso y dedicar inversión a otras cosas que son más espuma, que venden más votos, ¿no? Pues cuestiones de género, de medio ambiente, de medio ambiente fake, de postureo, no medio ambiente de verdad, ¿no? Sino medio ambiente de postureo, porque si fuera medio ambiente de verdad tendríamos nucleares, pero... De lo que yo llamo el lobby friki verde, el lobby friki ecologista, que nos impusieron esa moratoria nuclear de los 80, mientras los franceses se hinchaban a potenciar su energía nuclear a casco porro, y ahora tienen 80 centrales nucleares, nosotros tenemos 4 que se caen a pedazos, y le compramos a precio de petróleo, nunca mejor dicho, la energía nuclear a los franceses.